Lo más duro ha pasado. Lo más difícil ha quedado atrás. Vemos ya mucho más que la luz al final del túnel. Lo que estamos viendo es el final del túnel. Estamos viendo la luz al final del túnel. Yo habré cogido por otro túnel, porque yo no... Caramelo de chocolate. Me gusta a mí.